muy buenas noches a todos amigos sean bienvenido una vez más a mi canal el canal del gato esta noche tenemos el final del ng más o ng plus como le quieran llamar lo que vendría siendo el nuevo juego más en elden ring donde vamos a ver si incendiamos las tierras medias el final malo para lo que se los preguntan lo primero es que vamos con ello luego jugaremos un poco final fantasy 7 crisis core reunión con sac y amigos muy buenas cabezas cebolla si estabas presente al principio vamos a incendiar las tierras medias de elden ring vamos a echar unas partiditas antes de hacer esto vamos a ver si nos invitan a hacer unas peleitas aquí vamos a pegar nuestro nombre maesi nos invita a alguien a echarnos unas últimas peleas contra radakon radakon será el nombre de los dragones de lo diré de los dragones de de juegos de trono uy como que no hay nadie no parece que no hay nadie aquí nada más es una cosa aquí se rompe el vale todo el árbol está incendiado vamos a hacer maldapura la vez pasada había gente aquí vamos a ver si a quién nos llama soy medio pendejo porque nadie quiere poner mi nombre nadie si nos llama pero si se lo preguntan si hemos incendiado todo 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 las tierras medias ¿que venimos desde allá? ¿Ya? no parece que nadie nos quiere invocar como que nadie quiere echarse una partida con nosotros ahora va a ser triste porque una vez que una vez que incendiemos la tierra media ya hemos derrotado a rada rago o como se pronuncia rodado dago ya no hay vuelta atrás a ver lo que no oculta atrás sino que comienza desde cero en el más dos creo es que cero no hay 옆 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Vamos a ver si nos llaman ¿Desde Malenia? Vamos a ver si nos llaman Antes de iniciar estoy haciendo unas cosillas chequeando Vale 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 A mi no me van a dejar invocar a nadie aquí y saber si hay gente aquí esperando que no. Y lo más que puedo hacer es subir a pelear. Pero vamos, que... No, 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 no. El muy condenado a los incendias con esas espaditas. No, 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 no. Bueno. Último intento. Y nada, eh... No, no, no. 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 TENGO Gracias. Aquí se ve gente corriendo, pero no nadie llama. El amigo Goliath me comentó que ahora cuando lo terminemos, supuestamente te va a dar la opción de cambiar la espada que cogemos por el martillo que tiene el tío. Gracias. 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 899 799 899 899 899 999 1199 1299 1299 12 demoniac 15 15 16 16 Vale. Mientras eso prosigue, como nadie me llama, pues joden por culo a todo el mundo. Y vamos a sacarnos del final malo. Aquí vamos caminando así todos malotes. Bien, y ahí nos aparece el mensaje de reclamar la soberanía de la llama frénica. Por lo cual es el final malo, como le llaman, porque vamos a hacer la maldad pura y dura. ¡Gracias! Tómalo ya. El tío se incendia. Tómalo ya. Este es el final del Denrym malo. O sea, el tío ha incendiado toda la tierra media. ¡Gracias! Tómalo. Le ha valido madres, me ha valido madres como que dice si eras bueno, si eras malo, si eras neutral, se ha cargado toda la tierra intermedia de Elden Ring. A tomar por culo todo. ¡Bien para los malos! ¡Gracias! 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 Este no fue el anillito que me dio la tía esta... Eso, para llamar al caballito. Toầy. Pómalo ya. Debería de sacar un dlc o una segunda parte. Destinado la muerte. Tómalo ya. Debería de sacar un dlc o una segunda parte de esto. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Vamos a ver qué pasa. Gracias. 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 Dice Lo Padre. Gracias. Gracias. No me hagas. Creo que como uno continúe por aquí es que se cae. No, 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 no. Y ahora te despierta el caballito. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias. Gracias.